bienvenidas y bienvenidos junio 21 2023 actualmente se reconocen los esfuerzos de las personas hay diferentes maneras de premios en distintas categorías distintas áreas de la vida no es porque reconocer a alguien sea algo malo pero muchas veces eso causa de que las cosas se hagan sin la intención si la voluntad sin el amor necesario sin el propósito debido muchas veces hacemos las cosas para que nos vean o para que piensen lo mejor de nosotros pero no es la intención de hacerlo más aún hay artistas que han realizado instituciones o han formado instituciones de beneficiencia no con la intención porque les interese a ellos ayudar a los demás es por distintas razones una de ellas es para el lavado de dinero la segunda simplemente es para poder de forma ficticia a atraer más dinero y la tercera simplemente es para no pagar impuestos pero independientemente de esto podemos destacar que cada uno de nosotros queremos hacer acciones de beneficio hacia los demás cuál es tu intención ahí está la diferencia de ahí lo importante que entonces nosotros tengamos hoy un objetivo claro que cuando ayudemos a alguna persona sea de carácter de servicio generoso sin esperar recompensa alguna de ahí que la clave de esto nos la da a cada uno de nosotros que aunque no seamos creyentes católicos cristianos religiosos religiosas nos puede servir y orientar hacia dónde pretende este objetivo el evangelio de san mateo nos dice que jesús nos da tres claves o una clave en tres diferentes momentos en los cuales no necesitamos demostrarle a los demás nuestras buenas acciones solamente hacia él que conoce lo secreto que sabe la intención de nuestro corazón para poder realizar estas obras y él lo va a recompensar tres momentos en los cuales nosotros deberíamos de más bien guardar silencio ante esas buenas acciones una de ellas es la oración cuando ores no lo hagan como los publicanos que lo hacen en las plazas públicas para que los vean así como a los fariseos para que todo el mundo lo reconozcan y los alaben y los consideren como justos y buenos segundo momento es ante las obras de caridad dar dimosna como normalmente se dice cuando lo hagas cuando ayudes a alguien económicamente no lo estés publicando alareando de eso el padre celestial que ve lo secreto te premiará dice jesús y precisamente en esos momentos son en los cuales cada uno de nosotros deberíamos ser conscientes que lo que importa aquí es tu intención y el deseo de agradar a dios y no a los hombres deseas ahondar más en esto pues escríbeme con tu número telefónico o correo electrónico no olvides suscribirte y darle clic a la campanita recuerda que yo estoy orando por ustedes oren por mí dios los bendiga con la paz